Llevé una flor, en ella le entregué todo mi corazón Todo este tiempo, la esperé para insistir, que la quiero a mi lado y ser feliz La recibió, con alegría, y hasta suspiró Me dijo que esperara, que lo iba a pensar, y al marcharse, me decepcionó Tiro la flor, con ella también, tiro mi corazón Yo que pensaba, que su amor me iba a dar, y ella, tiro la flor Tiro la flor, con ella también, tiro mi corazón Tanto esperar, para darle esa flor, esa flor que ni se la llevó La recibió, con alegría, y hasta suspiró Me dijo que esperara, que lo iba a pensar, y al marcharse, me decepcionó Tiro la flor, con ella también, tiro mi corazón Yo que pensaba, que su amor me iba a dar, y ella, tiro la flor Tiro la flor, con ella también, tiro mi corazón Tanto esperar, para darle esa flor, esa flor que ni se la llevó Gracias por ver el video.